Amiga, bienvenida a un episodio más de las mamás, lista para acompañarte mientras Mari hace la comida, mientras Mari hace el quehacer, mientras Mari le grita al hombre loco de la calle, mientras Mari lo hace todo, y tú disfrutas de este hermoso programa en compañía, pues, de tus amigas o de un espejo como lo hago yo. ¡Tienes que levantarte y tienes que volver a salir! ¡Hijo de mi toda sorpresa! ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿No se me perda? ¡Ay no, Regina! ¿Cómo me caes gorda? ¡No! ¡No me importa! No sé qué decir, la verdad. ¿Tú me quieres matar de un colerón, Regina? ¿Cómo que te vas a rapar? ¿Cómo que te vas a rapar? ¡Claro que no! Tus pelos tan bonitos, mi amor. Van a pensar que eres niño. ¡Ay, Regina, me chocas! ¡Hazme el ching... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hamaca! 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 ¡Que se rape Regina! ¡Ah, me encanta! ¡Claro, mi amor! ¿Qué pueden decir Regino? ¿Regino? No pasa nada. ¡Rey! ¿Qué le digan rey? ¿Ves? Es que la cabellera es algo muy de las de baile, entonces, si no tienen el pelo, no se les va a reconocer. ¿Se les olvida el inglés? Se les olvida, desconocen toda la familia, exactamente. Tan bonitos caeriles que tenías y te rapás. Sí, decía mi abuelo, tú eres de pelo largo, tú eres de pelo largo porque eres muy cachetona. Se murió, me rapeé. En su funeral. En el funeral. Mientras la bajaban. Exacto. Iba tierra y pelo. Exacto. Y se lo aventé. En lugar de una rosa. Oye, pero te ves muy bien, ¿eh? Ay, gracias, Mariana, gracias. Es irrisil, porque no sabes cómo es tu cabeza hasta que te la rapas, entonces es un riesgo. Y afortunadamente tienes una cabeza bonita. Y tú, Regina, tienes una cabeza espantosa, ¿eh? Te aviso, pero bueno. ¿Cómo sabes? ¿La sacaron con cortes? ¿Cómo que cómo voy a saber? Uy, salió de piernas. Tengo que maniobrar. Tengo que maniobrar. Ajá. Ubicar y no cerrar. De conehead le quedó como alargada. Tan cabezona, ella le abrió camino a sus hermanas, la verdad. Ya para las demás fue más sencillo. Te la hizo fácil. Me la hizo grande, sobre todo. Te dijeron Rebeca que no te... Recuerda, yo soy Jan. Yo soy Malena. Yo soy Rebeca. Y yo soy Maca. Y juntas somos amigas. Ay, amacas. Amacas. Es que nunca me habían dicho eso. La amaca. ¿No te parece que la amaca es tan poco ergonómica? ¿La amaca? La amaca. Ay, no. No la amaca. Tú eres bastante ergonómica. Se ajusta al cuerpo de cada una. No, pero te acuestas y quedas como... O sea, no estás cómodo. Es una placenta. Es como una placenta en realidad. Es como cuando eres bebé y te traen ahí en un rebozo. Claro. Ay, nunca me trajeron en un rebozo. No, no. ¿No eres mexicana, mi amor? Sí, pero no de rebozo. No de rebozo. ¿Todos los bebés mexicanos van en rebozo? No, no todos, ¿eh? No, no, no. Mis hijos ya no. Yo dije, no, esto no. Nosotros ya somos del Kurnia. ¿Y en qué los traías? No, no. En una comida. Y que hacía lo mismo a función del rebozo. Pero no era rebozo. Todo era rebozo. Era una sábana de los egipcios, por supuesto. Mil hilos. Mil hilos. Mil hilos tenía. Que estaba en Baratay, en Las Vegas. Me compré. Ay, en Las Vegas venden unos descuentos. Mucho picado. Eres de ir al outlet, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Hay que una y economizar siempre. ¿Tú economizas, Maca? Realmente creo que no. ¿O gastas en lo que no deberías de estar gastando? Gasto en lo que no deberías de estar gastando. ¿Con qué? ¿Cuál es tu beauty plan, Shokin? ¿En qué gastas? En zapatos. Café de 70 pesos. ¿Tatuajes, al parecer? En tatuajes, también. En tatuajes. Y yo soy Maca. Claramente no puedo parar. Pero tiene que haber un límite. Tiene que haber un hasta aquí, porque si no... ¿Por qué tiene que haber un límite? Porque si no, ya no vas a tener cara después, al rato. No, la cara no. La cara sí. Ahí me hicieron prometer que no me iba a tatuar la cara. En la televisión. Sí, no, mi amor, de eso vives. En la televisión, no. Paola. Paola me hizo prometer que la cara no. En la cara no, puede ser una frase que dices en otra situación. La cara no. ¿Ese fuegóso jugando? ¿Qué dices en el amor? ¿Qué dices en el tatuaje? Y en el tatuaje. Me duele. Me va a doler. Exacto. Me duele. Más pegado al hueso, más duele. Exacto. Está desinfectado. ¿Tienes buen pulso? Va a costar mucho. Ay, no sé, yo nunca me he tatuado. Yo no sé qué preguntarías. ¿No te tatuarías? Ay, la ceja. Ay, el microblading puede estar delineado. Pero eso es distinto. No, eso no es tatuaje. ¿Es tatuaje? Sí, es tatuaje. ¿No es un tatuaje? No es pregunta. ¿Es seca? ¿Cómo va a ser tatuaje? Es tatuaje. ¿No es un tatuaje? Es tatuaje. ¿Tatuaje es cuando tú te grabaste la piel? Exacto. No te la puedes hacer tú. Esa es una señora tatuada. Y eso. Oye. Tú te empezaste a dar cuenta que estabas haciendo el mismo tatuaje. Estoy tatuada y no me había dado cuenta. Oye, ¿qué pero qué sigue? Que te pongas esos dientes de fierro que ya te dan mucho. No, no me voy a poner ni dientes de fierro, ni los dientes falsos de color blanco que no existe. ¿Tú piensas que ellas es los dojo que? ¿Flavor Flav? ¿Otelos con el relojote y los dientes? Que todos los influencers tienen ya dientes de chicles. ¿Quién? Los influencers. Sí, porque como que se los hacen gratis y se los hacen grandes y blancos liquid paper. Y eso no está bien. Eso no está bien. Por eso siempre es mejor pagar por las cosas. Sí, exacto. A mí cuando una pizza me llega después de 30 minutos, ya no sabe igual. Sabe más rica porque no estás pagando. Sí que esa promoción no aplica cuando llueve y no aplica cuando es en pandemia. Y cuando hay tráfico. Ni en el país. Las pizzas se hacen en casa, en tu horno de leña. Ah, tienes tu horno. Te las hace Mari, claro. Cuando quieras, mi amor. Muy rico. ¿Verdad? Y en 30 minutos. No, y la Mari nos hace así y te hace todo fantástica. ¿Por qué tienes un oso de peluche te por ocho en tu brazo? Porque me gustan mucho los osos y los borrachos. Ay, a mí me encantan los osos también. Tienes sus latas de cerveza. Sí, sí tiene sus latas. Sus caguamas, su gorrito de te por ocho. Pero no significa nada. Malena, no se tienen que significar algo los tatuajes. ¿Y para qué te lo pones? No, porque te lo pones. ¿Ya te pones una hamburguesa? Exacto. Si es rápido, me gusta esto. Pues yo me puse, mira aquí traigo un helado. Ay. ¿Qué significa? ¿Que me gustan mucho los helados? No, no. De hecho, ni quieres intolerarte a la lactosa. De hecho, ni me gustan, me cae. Pero entonces que llegas así de que, ay, estoy aburrido, me voy a tatuar algo. No sé qué, a ver, y... Ay, ese, ya. ¿Ok? Sí. Ay, no, qué barbaridad. Un patrocinio. Sí, fue un patrocinio, exacto, exacto. Eso va a ser el futuro. Marquen este tuit, como lo digan ustedes. Aunque no sea tuit. Nosotros vamos a hacerla, bueno, no, pero los jóvenes van a ser la propia marca, así van a estar de Coca-Cola y van a andar tatuados con Coca-Cola y ahí por la calle. ¿Qué está pasando? Porque te lo puedes quitar luego con láser. Ay, no, eso duele mucho. La piolina de eso es Belinda, claro. Sí. Va tatuando su mercancía. Diego, Diego. ¿Verdad que te lo pones? Ah, no, Dios lo guarda en su vida. Digo, verdagueras. En gloria esté. En gloria esté. Ay, a mí me da mucha tristeza, tan bonito que cantaba. Sí. También, para que no se va con una, oye, pues que la pasaba bien. O sea, yo diría muchas cosas del antes de que tan bonito que cantaba, pero era bueno. No, la de... Es la ladrona que me robó, que me robó mi corazón. Se parece a Yadira Carrillo. Se parece a Yadira Carrillo. ¿Cómo está Juan? Guárdenme este Twitch. ¿Has ido a visitar a Juan? ¿Qué le llevas? ¿Le lleva diario? ¿Le lleva la comida? ¿Ya se tatuó en la cárcel? Pasé solo a saludarlos y dejarles un beso. ¿Qué no sé cómo ahora no la puedo imitar? ¿Cómo así? ¿Cómo tú? A ver, ¿cómo estabas? No. ¿Cómo estabas? Solo te faltan joyas, pero así. Bueno, es que ella es muy... Y se deja más como para arriba. Sí, no. Sí. Y porque además, mientras más joyas lleves a la cárcel, pues más estatus, obviamente. Hay que llevar el joyón. No, yo le iba a regañar al señor Diego. Diego, ¿cómo se llama Diego? El de MTV. Verdad, Diego. El de MTV. Ay, el amigo de... Diego, el que no era Facundo. Diego, el director de MTV. Que también es mi rapa. ¿Quién? ¿Te enviriste? Y como primera referencia, Diego Schoening. Y me dice, esta mejor. Es el mejor grupo mexicano que ha sacado. Va a subir este cachito, Diego Schoening, a su Instagram. Alguien se acordó de mí. Pero recuerden que ese blanco solo hace lo hace. Exacto. Exacto. ¿Ves? ¿Te queda? Diego las haces con la gente. Diego Alfaro. ¡Ah! Diego Alfaro. Diego Alfaro. Dime que me trenais. Qué bueno que eres buena para ti. Un chavo muy guapo. Muy guapo. Buen conductor. Buen conductor. Buen cachito. Muy agradable. También tatuado con pura tontería. También muy lindo. Y es lo que iba a decir. Belinda. Él se puso el goma. Se tatuó Beli. Está decretando. ¿Anduvo con Belinda? No. Nadie no. ¿Qué va a andar con Belinda? Se está haciendo un chistotito. Si no le podría arreglar los dientes. Él está decretando. Y Belinda así como. Ay, me hacen falta unos tenis. Es que fíjate que a Diego lo vi. A Diego Alfaro lo vi en la fiesta de cumpleaños de María Chacón. Que sí es mi amiga. Y me invito a su fiesta. Recién cumplió. Y tengo un mensaje para mostrarlo. Pero no solo como ni de la edad. Es como para ser amigas. Porque es amiga de Regina. ¿Qué le vas a patrocinar o qué? ¿Sabes qué parecías? Parecías Verónica Castro con los de Stranger Strange. ¿Stranger Strange? Ahí estaba yo. Haz de cuenta. Haz de cuenta. ¿Qué programa es Stranger Strange? El del monstruo. Stranger Things. El de Morgorgon que asusta a la gente. Morgorgon. La niña de Stranger Strange también está pelona. Eres Eleven. Soy Eleven. Te llamas. Soy Eleven. Moda. Se. ¿Qué? Once. 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 En español. Eleven. Once. No, pero en el chavo. En España le dicen se. 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 ¿Qué chavos le dicen se? Los de la serie. Este como que te lo heredó Carmelita. Es como Carmelita. Es como Carmelita. Es como Carmelita. También tendrías que tener la casa de las sopas. Sí, es muy carmelita. ¿Sabes quién es? Su restaurante de sopas tendría que tener misma Elena. Son mi Camalén. Ay, sí, pero no hizo tanto. Se me hace que haces una buena sopita de pasta, de fideo. Fideo corto. Esta es la que ella, esta es la que me quise. Esta es la que me quise. Es la que cocine. ¿Tú has probado una sopita de fideo o es muy humilde para ti? Ay, no, me encanta. Es mexicanísimo. Por supuesto. A ver, tú, yo sé que, no, engaño, este rubio natural que tenemos, yo sé que engaña, seguramente te pasa muchísimo que la gente piensa que no eres mexicana. Hablame en inglés. Es que, verdad, una no puede ser rubia en esta ciudad porque, bueno, pero, la más mexicana de aquí, porque la señora es española y la otra señora es norteamericana. Soy yo, ¿no? Es verdad. Yo pongo el chica en mexica. Ah, muy bien. Eso está muy bonito, el chica en mexica. La guay de chican. La guay de chican. La guay de chican. Negro o escabroso o a veces, tú no sabes ni qué hacer porque hay veces que te encuentras en una situación que dices, ¿y ahora qué? Malena, ya se me olvidó cuál es el tema. O sea, ¿qué hacer cuando las cosas se ponen peronadas? Ah, muy bien. Qué creatividad de ruedas. Un tema preparado. Para alguien que no vive en México, porque es una frase muy mexicana, ¿cómo dirías eso en otro lado? ¿Qué significa? Cuando se pone pelón, cuando se pone dura la cosa. Cuando se pone dura la cosa. Que también es muy divertido. Difícil, cuando se pone difícil. Porque te obliga, es que te obliga a pensar en opciones, en soluciones. ¿De dónde habrá salido de decir, se puso pelón y ahora es algo difícil? Ah, y pues del sexenio de Salinas, por supuesto. Cuando algo se devaluó, ¿por qué le agafé? Ay, no, ahora sí se puso pelón. Tiene mucha cultura, esta chica, mucha cultura. Es que salió con mucho político. Es que conozco a muchos políticos. Salió con mucho pelón, ¿verdad? Saludos, Gertz Manero. ¿Te estás empajada? Ah, ¿con el fiscal? Ay, mi amor, claro. Pero antes, antes. Ya está mayor. Pues por eso. No le hagas algo malo, porque ya ves que la agarra. No, eso es encarcelada. Está encarcelada un año. Yo por eso, muy bien, muy guapo, todavía muy bien conservada. Un besito, mi amor. Gran labor. Gran labor. Gran labor. Gran labor. Yo he pagado. ¿Qué dije que de? Yo he pagado todo, ¿eh? Todo muy bien, mis impuestos, todo. Pero eso no estamos hablando ya de hoy, porque el tema es otro. Tenemos muchas situaciones, como por ejemplo, tienes visitas en la casa. Lo sé. Llegan visitas, tú organizas una cosa, llegan todas tus visitas, y de repente te das cuenta que no hay agua en el baño. No hay agua en el baño. ¿Qué les vas a decir? Salgan con una cubeta. Ay, pues rentas una pipa. ¿Cómo solucionas eso? Rentas una pipa. ¿Dónde se renta una pipa? Porque le dices a María y te la consigue. Ah, María consigue todo. Claro. Es su trabajo. Es exactamente eso, sí. Yo le llamo a mi Google amarillo. Muy bien. Así es. Amarillo. ¿Qué es correcto? Amarillo. 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 ¡Ay! ¡Eso es tu! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué paro! Son bien creativos, Mariana. Son muy ingeniosas. Bien creativas las... Sí. Sí. ¿Tú querías? Yo quería. Bueno, pero si están las visitas, no hay agua. Entonces, no hay agua. Entonces, no hay agua. 12 horas y la señora no va al baño. No se para. No, no, no. Es una buena visita, porque no importa si no hay agua. Antes nos da cistitis que ir al baño. Porque son profesionales. Claro. La gente bien no va al baño en casa ajena, claro. Pero la gente bien va a lugares bien en donde no te da miedo ir al baño. No, pero no es de miedo ni nada. Sí, claro. Es que es una cosa privada que solo se hace en casa. No, hay gente que no puede hacer en otro lado. Pero fíjate que yo no puedo, porque yo me compré un escaloncito. Ah, ¿para qué sí? Para hacer, porque tenemos que hacer como los chinos. Ya dijeron, ya dijeron en la tele que tenemos que hacer como chinos. Sí, el pupiste, ¿cómo se llama? Ah, el que te pones así para la digestión es buenísima. No, eso es escupa-pupa, escupa. También pegarse en las rodillas es bueno. Más barato que el cuarequito. ¡Mis piernas, mis piernas! ¡Mi pierna, papá! ¡Mi pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! Squatty-potty, claro. Squatty-potty, claro. Squatty-potty. Escaloncito. Muy bien. Escaloncito. Exacto. Porque esa es la posición original para parir y para ir al baño. Así es. Porque todo fluye de manera... Y sale. ...con la gravedad. Que curiosamente, los dos los puedes hacer aferrada a un árbol. Para que empujes bien. Sí, es cierto, sí, es cierto. O comer mucha fibra que eso también ayuda y te resuelve un montón de problemas. Y te pone como árbol. Fibra y agua. Bueno, ¿y cuál era la pregunta? Ah, ¿qué haces? Se va de agua. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues muy fácil. No, pues le pides al vecino, ¿no? Vecino de agua. Que tienes cubetas. No, ya. Me prestas un baño o que todos escupan. Acabando de... Es que Maca y el agua vamos a escupir. O no le jalen. No le jalen. No le jalen. Yo al rato lo arreglo. Y ya. Entonces ahí se concentra. Y le van echando papel. No, no, no. Papel para que se... Exacto. Eso va a terminar oliendo como me cuentan estos lugares donde se reúnen los camiones. Baños públicos. Ay, sí va a terminar oliendo eso. Qué asco. Pero es un ratito y luego ya lo arregla Mari. Ay, no. Vendo la casa. Es más sencilla. Seguro la tiene hipotecada Rebeca. No la vendería tan fácil. Mmm. ¿Qué puedes vender? No estoy en libertad de hablar de eso. Por contrato. Bueno, ya se solucionó. Ok. ¿Qué pasa cuando sin querer te llevaste el bolsillo que no pagaste? Y te agarran. Y la policía. Y hay cámaras. Y eres famosa. No hay cámaras dirigidas. Bueno, de entrada finges que no conoces a Malena. Eso es lo primero. Delicio. Yo lo vengo con esta señora. No la conozco. Exacto. Porque nos ha pasado. Eres bien uñas, me hace Malena. No, a ver. Entonces eres bien uñas. Y va dejando uñas por donde va. Es increíble. Y va cortándose las uñas en el supermercado. A ver. Así las marca. Ya después regresa. Esta es la que me iba a robar. Ay, Malena. No, así como la galletita. A mí se me hace que tú te robas cucharas en los restaurantes porque son buenas para las pestañas. ¿Qué supiste? Estoy. Es de las que se roba el utensil. No es robar. A ver. Ustedes no han viajado. En Estados Unidos hay muchos lugares en los que te puedes llevar cosas gratis. No los aleros de cuando vas a un restaurante. Ay, ya. Ni un plato, Malena. O la silla, Malena. O el mantel. Y come. Bueno, tengo necesidad. ¿De qué? ¿De tener platos de distintos lugares? Es que nos paramos. Es que nos paramos. Sale muy bueno. Tiene platos en su casa que dicen IHOP. Culgados. Ahí. Y colgados. Y colgados. Cada cumpleaños nos hace llevarla a su IHOP por sus pancakes, que eso sabe cada vez más a conservador. Qué bueno. Ella lo conoce el IHOP. ¿El IHOP? El IHOP. Es que pensé que era de los de iPhone. No. Ya me toqué. No, Malena. Otra empresa. Otra empresa. Tiene otro giro. Bueno, ¿qué haces cuando te cachan? Si fue sin querer, dices, ay, perdón, no me di cuenta. Fue mi niño. Ni te van a creer. Fue mi niño. Fue el niño. Echarle la culpa al niño. Me encanta eso. Eso es un gran incentivo para tener hijos. Para procrear. Alguien a quien echarle la culpa. Fue ella. Es una salvaje, mira. Y una excelente manera de educarlos. Porque así además ellos van aprendiendo a salir el paso, a defenderse. Exacto. A hacer un cepillo de dientes, un cuchillo, claro. A ver, pero de chiquitas nunca se robaron algo de la tiendita. Nunca, nunca. Porque a mí me criaron bien. A mí me criaron bien. Yo sí me robé una vez unos chocoroles de chiquitas. María, ¿qué gente estás invitando al programa? Oye, qué mármara, toda tatuada y robando. Por el puro placer de robar. Me robé unos chocoroles. Por la adrenalina. Ya entiendes. Ojo, Adela. Lo que te choca, te checa. Pero no me chocó. Me encantó. Y salí y le dije a mi mamá, mira lo que agarré, sin pagar. O sea, no tenía claro que era el concepto de robar. ¿Y tu mamá de qué? Esa es mi hija. No, mi mamá. Mi mamá me dijo, fingió que le estaba hablando a la patrulla y me dijo, ya vienen por ti, vienen ahorita. Desde entonces no he vuelto a ver a esa señora. Excelente técnica de madre. Fingir que le estás hablando a la patrulla para arrestar al niño. Ajá. O que te va a llevar el viejo. El viejo del saco. Te va a llevar el viejo. Ese es el boogie man del costado. Exacto, el viejo ese. Ubicas al señor feo, más feo, más cercano, ese señor te va a llevar. Ajá. A ver, de Horacio Villalobos no vas a estar hablando, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que... No cuentan ni como señor. Ay, no. Cosa tan desagradable. Hay muchas cosas que pasan y que uno tiene que saber siempre cómo salir de ahí. Ah, pero no fuera Pedro Sola y también deciden, ay, me encanta. Ay, Pedrito es intocable. Ay, pues porque vino a defenderlo, yo que era mal hablar. ¿Ah, lo defendió? Ay, tú. Porque eso a mi amigo. Yo cuántas veces no me he avergonzado de ellas. No, tú. De nosotras. No te culpo, Malena. Es que nos has hecho pasar en la delegación. ¿En la delegación? ¿En cuál delegación? A ver, se llaman alcaldías. De entrada se llaman alcaldías. ¿Y por qué has tenido problemas en las alcaldías? Varios. Tengo problemas. Se me hace que pones puestos ilegales, Malena. A ver. Regente a los puestos. A ver. A usted hay mucha necesidad de la pandemia. De playeras. Todo pirata, ¿verdad, Malena? Malena tiene dominada a la gente que se pone afuera de la Auditoria Nacional y que te vende el DVD. Que te vende el DVD de Mentira Sinfónico que ni siquiera existe. Exacto. Ahí está afuera y es la flotilla de Malena. Le va re bien el Mentira Sinfónico, si vieras. Está padre. Me quisieron. Está padre, me gusta. Me quisieron probar la idea, pero pues no. Todo el mundo sabe y se tiene que hacer así. El comercio ilegal va a existir porque somos México. ¿Y revendes boletos también? Fíjate que ya no se puede porque me cancelaron mi City Banamex. Y me llamaron y me querían estar, me querían estafar. Y dije, no señor, yo llamo ahorita al banco. Pero ¿cómo le hacen los reteros si es el mismo número? Pues están adentro. Pero están los propios empleados. Como ahorita no es de nadie, es el lugar, es tierra de nadie. Nadie sabe si lo va a comprar. Es que no hay quien lo compre. Que se lo va a comprar a alguien. ¿Quieres una? Trágate de crédito. Qué enterada está mi Rebeca. Es muy enterada. Y nadie lo va a comprar este año. No, definitivamente. Para cómo está la cosa, imagínate. Quién va a tener un banco que no sirve. Hasta el Elon Musk se bajó de comprar Twitter. De Twitter. Y él tiene todo el dinero. ¿Has leído eso en Facebook? Dice, si tú fueras millonaria desde la época que nació Cristo, si ganaras un millón de dólares a la semana hasta ahora, igual no serías tan rica como Elon Musk. Eso es ciencia. Híjole, qué dato tan debajo. ¿Y a qué se dedica ese chavo, eh? Es... Tan debajo. Es futurista. No conoces a... Es futurólogo. ¿Es futurólogo? ¿En qué consiste ser futurólogo? Hace cosas del futuro. Hace cosas del futuro. Hace cosas del futuro. Entonces va al futuro, viaja y entonces dice, voy a la luna y voy a llevar a la gente. Va al futuro. Lo experimenta y regresa. Va la luna como diez minutos. Tampoco te... Que con un globillo. Pienses que tanto tienes. Nada más te asoma. Deberíamos ir y grabar allá. Está bien bonito. Ay, pues cuando quiera vamos a la casa. Ya ven que ahí está arriba. No sé si te acepta en efectivo, porque se me hace que tú tienes mucho efectivo. Tengo mucho efectivo. No sé si te acepten pagos. Es que yo no me acostumbro con tarjetas. Es que yo no tengo que manejar el efectivo. ¿Te gusta? Que huele a dinero. Sí. Tu colchón ya está hasta acá arriba porque está lleno de billetes abajo. Sí. Sí, ya. Pero fíjate que ya se están venciendo porque ya están sacando una nueva... Una nueva flota de billetes. Ajá. Bueno, ahí viene el billete de dos mil. Sí. Que es un relajo, eh. Un relajo. Y una siente que no tiene dinero. Solo un billete. Un billete. Que te gustan, de veinte. De veinte, de cien. Claro que sí, de veinte le gustan. De cien. Y más ahora, el de veinte parece de doscientos porque ya es verde igual. De quinientos. De quinientos, mujer. Todo está mal. El de veinte y el de quinientos son azul. El de veinte es el de doscientos. Sí. Solamente en el de quinientos se ve más joven Benito. Veinte, veinte, doscientos es verde. Pero hay otro de veinte. Sí. Que también es verde con rojo. Yo lo vi. Es que hay dos billetes de veinte. Hay dos. Es un multiverso de veinte. Es que yo no he visto los nuevos. Es que yo hace mucho que no veo el billete impreso. De veinte. El papel. El papel moneda. Y ahora ya los chavos pagan con el celular. Con el QR. Con el QR. Paga Mari. Está padre. No, se está perdiendo todo. Antes veías y veías el muñequito y... ¿Cómo vas a jugar ahora Monopoly? Te haces transferencia. Ay. Claro. Lo pasas con el código QR. Yo estoy hasta el gorro. Los restaurantes que me den, trinche, código QR. Pero en el TOX no hay QR, ¿sí? ¿Qué es eso mi amor? Yo voy a VIX. Ah, vas a VIX. Al portal. Es que el TOX no hay. Es que el TOX no hay. No, el portón no hay. Bueno, perdón, pues no voy. También, perdón. No voy. Es que te suelta, te suelta de la pan. También ya lo cerraron. Fíjate que el portón lo compró al CEA. Lo compró al CEA y lo trataron como de rebrandear y hacer que era como de que martes de tlayudas. ¿Quién es al CEA? Un grupo. Al CEA son los de este. ¿De Terevisa? No. No. Es el CEA. Domino's Pizza. Ah. Starbucks. Starbucks. Toda esa señora es dueña nada más de eso. La señora al CEA. ¿Sí? Sí. Es tu competencia. Rosy Ocampo. Rosy Ocampo. Rosy. Y empezó de Neni, eh. Empezó de Neni la señora al CEA. ¿De Neni? De Neni. De Nenita. ¿Entregaba ahí en el metro auditorio? Ajá. Llegaba hasta Polanco, dice. Te entrego en Polanco, decía la señora al CEA. Yo tengo mis locales en Pabellón Cuapa y ahí saca también mucha... Ay, tú vas a saber porque tú eres de ese mundo. ¿De Cuapa? No, no de ese mundo. Ah, sí, te iba a decir la verdad. Del mundo del espectáculo. La chiquitita esta empresaria que se dice... La chiquis. No. La chiquitita... La Luz María. ¿Por qué quieres hablar de esa señora? ¿Qué chiquita? ¿Por qué tiene fanáticos? Una señora pequeña. Pues porque la gente sigue hablando de ella. ¿Pero por qué? Ah, y que dicen que era buena gente pero que resulta que no tanto y que hasta hizo un fraude. Transfóbica, homofóbica. ¿Pero por qué es famosa? Explícame. Porque nos daba lecciones de vida. No sé. ¿Qué lecciones de vida? Esta señora... Están olvidando muchas cosas que no debo de decir. Había un canal de YouTube. Aquí puedes decirlo. ¿Cómo es eso? Había un canal de YouTube y entonces la señora subía sus videos. Y en esos videos la señora salía limpiando, barriendo y llegaban puras chavas como modelos y les decían como de quítate y como que la hacían menos. La ninguneaban. La ninguneaban. Y entonces ella decía como pues fíjate que yo soy una empresaria multimillonaria y soy la dueña de la empresa a la que vienes a pedir trabajo. No. ¿Pero eso era un sketch o eso era...? No, era la lección de vida. Pero era... Era como jefe en cubierto. Pues le pasó muchas veces para hacer verdad. Jefe en pañales. Jefe en pañales. Jefe en pañales. Ay, ¿por qué? Y de ahí se hizo famosa. Es una palabra que me enseñaron mis hijas. Y de ahí se hizo famosa porque era muy absurdo que siempre en los videos hiciera lo mismo. ¿Y a qué hora hizo un fraude? Su fortuna. No, la traen a México. Porque la señora es de Ecuador. Ok. La trajeron a México. A los Miau. Y ella dijo, a los Miau. Y entonces aprovecharon para ir por tour, por todos los antros eh... ¿Cómo digan? ¿Cómo digan? Que donde van puro heterosexual. Vamos, yo quisiese hacer un llamado a la gente de MTV Miau, a todos los gatitos que trabajan ahí. Es su culpa, eh. Ángeles Roldán, te estoy hablando a ti. Señalón. Ay, Ángeles. Un beso mi amor. Beso. Te estoy hablando a ti. Justamente ellos llevaron... Un beso Ángeles, contrátame. Un beso Ángeles, contrátame. Un beso Ángeles, contrátame. Llama a las mamas. Invítanos de nuevo a hacer renta en cuartos. No, oye, pero le dan espacio, invitan a esta niña, la loca que habla con los aliens, y a la ecuatoriana, esta transfóbica, y oye, no, no les den espacio a esas personas. ¿Y por qué es transfóbica? ¿Por qué? O sea, bueno, ¿qué hizo? Porque la llevaron a los antros LGBT y ella dijo, pero es que yo no quiero, mi canal es muy familiar, yo no quiero que se me relacione con este contenido. Es que ¿por qué hacen famosa a cualquiera? Exacto. No aplica para mí. Pero ¿por qué hacen famosa a cualquiera? Con sus deseos. Ay sí, vamos a hablar tantito de ti, tú eres conductora y eres actriz. Actriz no realmente. Actúas. No actúas. Imitas, eres cotorra. Pues nada más. Mira, yo nunca he dicho que soy actriz. Le fue como bajando así, este. Que son las nuevas categorías de la anda, eh. Cotorra. Tienes honorario y así, entonces empiezas en cotorra. 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 Estar en la casa del actor. Exacto. A mí me deprime el anda. No, pero para que te transfieran es todo un tema, porque es un WhatsApp y toda la empresa lo atiende, pero de aquí hay que lo atiendan. Y luego alguien lo dice y lo olvida pasarla. Por eso no ha llegado el pago. Y las delegadas tienen 100 años y tengo las máquinas de escribir. Eso es lo que me deprime, viajar a 1980. Es la verdad, tienen 100 años. Cuando ya hay otras cosas. Están muy enteradas de la anda, compañera. No necesariamente está mal. No, está bien. Tú quieres viajar al pasado, quieres conocer cómo era la vida antes. Huele a polvo. Ve a la anda. Sí. Y ahí te vas a enterar, exacto. Huele a polvo. Tú, ¿por qué no te consideras actriz? Tú haces una fantástica Denise Baker. Pues sí, pero no me considero actriz. Ya toca y saca su bandera. O sea, la verdad no. No me considero actriz. Así le dice a su mujer, Paola, ya toca y saca la bandera. Paola, ¿qué crees? Exacto. Ya es junio. Exacto. Son las 11 de la noche de un jueves y saca la bandera. No, yo en la primera cita con Paola saqué la bandera. Ya toca. Oye, ¿pero tú qué estudiaste? Yo estudié comunicación. Ah, igual que mucha gente. Ni periodismo digital. Igual que mucha gente que no sabe qué estudiar. Exacto. Pero yo sí sabía qué estudiar. Yo sí sabía qué estudiar. Tú querías comunicación. Querías comunicarte. Desde que estaba así. Dijiste, quiero comunicar. Yo dije, quiero comunicar. Quiero decirle a la gente todo lo horrible que sucede en el mundo. Lo bonito también. Claro. Pero también. ¿Y hacías eso en tu casa? Yo iba a preguntarle si eres la niña que estaba así como dando show o acusando gente. No, nada de eso. Investigando ahí. Investigando ahí. Me encerraba en mi cuarto, ponía el estéreo y conectaba el micrófono y hacía un programa. Pero yo solita. O sea, no me llevaba nadie entre las patas. Cuando había estéreo. Exactamente. Mi sonyera, mi estéreo. Mi sonyera, mi estéreo. Son con lucecitas. Y una bocinilla. ¿Qué es eso? Con cara de hembra. ¿Qué es eso? No, ya no siente igual. No vibra. No se siente igual. No se siente igual. Pero bueno, eso hacía desde chiquita. ¿Y luego cómo saltaste a la conducción? Pues, estudiando, preparándome. Porque para ser conductora sí hay que estudiar. No sé si sepan. Una tiene que estudiar para conducir. No cualquiera. Mira, no sé si sabían que sí hay que estudiar. Y que hay que estudiar. Para las nuevas generaciones que nos están viendo en casita, sí hay que estudiar si quieres ser conductor. Y si quieres ser conductor, ven a la escuela de conducción. Maca. Que va a estar en Roma. Hacia allá va. Está al lado de la escuela de actuación de carritos. Está exactamente. Ahí en Televisa. Ponle acá, por favor, informes. Escuela de conducción. Escuela de conducción. Escuela de conducción. Muy lista. Es como la Septién. Pero peor. Pero qué. Pero peor. Oye, pues sí hay que estudiar para conducir. Para conducir. Digo, para todo, ¿no? Bueno, para todo. Ah, pero entonces cumpliste tu sueño. Exacto. Es un sueño cumplido. Y tú querías ser conductora. Y lo fuiste. Y lo fuiste conductora. ¿Y cuál fue tu primer trabajo de conducción? Mi primer trabajo de conducción fue en un programa de radio de coches. Ah, con René. Oh. No, antes. Muchísimo antes. Como en el 2010. Cuando anunciaban el azul chiclamino. No te mames, ¿no? Cuando anunciaban el azul chiclamino. Eras una de las edicales. Sí. Es muy mi estilo. Es muy mi estilo. Pick up azul chiclamino. Está extraordinariamente bien tratada. Mire usted su caja. Impecable. Me recargaba en el coche. Una patinada de llanta. Todo eso. En shortito. En shortito. Era yo. En shortito y bra. Sí. En autos y más. ¿Cómo se llama eso? En autos y más. Justamente. Yo sé de radio. Todos los diarios. Oye, muy bien Rebe. Diario. Es diario. Es que yo solo escuchaba los diarios. ¿Diario hablabas de coches todo el día? Ahí empecé. Sí. ¿Y tanto hay que hablar de coches? Hay mucho que hablar de coches. Claro. Sí. Pero que hay que pedir. No voy a hacer nunca nada que lo sepa. Rebeca. Ay, me encantó eso. Yo ahorita quiero que me haga de todo. Aplícame a lo que quieras. Qué bárbara. No, y con la mirada que me echó fue como de bueno, con permiso, ahorita regresamos. Pregúntale a tu amiga. Qué bueno que somos comadres. No, yo desde chiquita sabía mucho de coches. Y me gustaba manejar y manejaba cats. Hice cambiar llantas. Hice checar el aceite. Y muchas otras cosas. Necesito una revisión de la camioneta. No, yo. Necesito una revisión del aceite. Digo, ya no lo hago, pero te mando con eso. Oigan, se me separan. Yo no voy a estar delimitado aquí porque todos terminas tirándole el rojo. ¿Cómo es lo que estaba? Sí. Pero encima. Cuando se enteró que el señor tiene 75 años, dijo, ya. A mí me educaron bien y pues a la visita se le atiende. Hay que tratarla bonito y pues. Aunque no haya agua en el baño. Aunque no haya agua en el baño, exactamente. Rebeca, ¿tú has tenido tus historias con...? ¿Mujeres? ¿Mujeres? Yo necesito decirte que... Que... Que eres el amor de mi vida. ¿Qué me quieres decir, Janet Jalisco? Que eres el amor de mi vida. Rebeca, siempre te he amado. Soy lesbiana. Sí. Sí. Lo digo ahora y lo digo fuerte. Soy lesbiana. Me voy a cortar el pelo bien cortito. Pues lo que pasa es que yo soy una persona muy liberal. Yo me dejo llevar por... ¿Cómo decir físico sin verme superficial? Belleza interior. Por la belleza interior. ¿Ves por qué la tengo? ¿Ves por qué tengo a María? Sí, ya sé. No, yo ya le dije a Karencita, tú me llegas a la casa con un feo y así como vienes, te me vas, ¿eh? Te me vas. Yo no voy a... No, yo no voy a... ¿A tener nietos feos? Oye. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Tú eres de las que dicen que hay que mejorar la raza. Eso está muy mal. Hay que mejorar. Es de Gloria Trevi. Es de Gloria Trevi. La raza. ¿Le invitas? ¿Le invitas a Gloria Trevi? No, no invito. Solo a Denise Merker. ¿Por qué haces a Denise Merker? Pues a Carmen, a Carmen Aristegui. Sí, o sea, yo hago ahora a Carmen en la saga y es como... Esperense. Sí, Janet, quisiera decirte si se puede. Si no, también te lo voy a decir porque le vale madre lo que tú opines. Ve cómo sonríe. Qué bonito sonríe, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, sí. Me han dicho. También estudiaste para eso. No. Estudié en Nueva York un rato, un año. Todo el mundo estudió en Nueva York. Todo el mundo estudió en Nueva York, ¿verdad? ¿Tú no? No. Yo no. Pensilvania. ¿Tienes visa, Malena? ¿Ya? Sí tenía, pero me la cuidó donde cancelar. ¿Qué hiciste? La Payuk. Hubo unos temas ahí de unas pantallas que yo quería... Te quieren cobrar extra. Claro. Si tú quieres traerte unas teles de allá para acá, te quieren cobrar extra. Se llama el impuesto. ¿Viste José el Señador? Oye, ¿pero por eso la estoy comprando allá? Sí, pura pantalla. Puro color, puro color. Lo de José el Señador es que... Yo vendí las pantallas. Las pantallas las trajo la señora. Un dineral que... Pues no me las han pagado. No. Bueno. Ajá. Ah, ¿pero estudiaste para ser Aristegui entonces? En Nueva York. Pues o sea, no estudié para ser Aristegui. Ah, ¿no es una carrera? No es una carrera. Todavía. Todavía no. En Nueva York. Es School of the Arts. Pero si se inscriben en el instituto. Y la información está apareciendo ahorita. Y en el tercer semestre. En el tercer semestre se abre ese módulo. Y te enseñan cómo pelearte con un medio de comunicación que te corran y luego abrir otro en otro espacio y así vas brincando. Exacto. De hecho te enseñan a cómo hacer que te corran por tu culpa y que parezca que es por culpa de alguien más. Que sea censura. No. Que sea censura. Que sea censura. Exacto. Muy bien esta chica. Rebeca, muy bien. No, muy bien tú. Yo quiero tomar esa clase. Sí, te puedo becar. Es un... Ay, sí, fíjate. Bueno, media beca. Media beca. Te hagan el análisis socioeconómico. Yo te paso a que te hagan el análisis. Tengo tres focos. Ya carísimos los focos. Todo está carísimo. Todo está carísimo. Pero si nadie es que le dura diez años. Oye, diez años, yo no voy a vivir diez años, hijo. Dame un foco que me dure dos o tres meses. Qué barbara, ¿me recuerdas? El otro día voy a ver a mi mamá y a mi papá y así. ¿Y mi mamá? Historia real. Historia real. Y mi mamá que... Porque el departamento ensayulita y no sé qué. Y mi mamá... Es que... Porque yo ya creo que ya son los cinco años y ya. Ay, mam. No seas ridícula, señora. Así todavía levanta pesas y corre y va por todos lados. Ay, ¿cuántese de tu mamá como noventa y tantos? No voy a decir ahorita porque me deshereda. Así hace. Pero está entera todavía. Pero me encanta como... Es manipulación de madre. Yo cuando le hablaba a mi bisabuela para felicitarla desde chiquita. No, esa era mi abuela. La mamá de esa señora. Le hablaba para felicitarla por su cumpleaños desde chiquita y me decía, ya va a ser el último. Y vivió cien años. Lo más engañándonos de que ya era el último, que ya no se iba a heredar y nada. Cien años ya que se acabó todo y nada. La gente que más engaña, más viva. Ahí tienes a Luisa Echeverría. Sí, es cierto. Apenas. Apenas. Cien años. Fue el mal que duró. Cien años. El meme que quisieron compartir todos y quitéan todos. A todos se les ocurrió el mismo chiste. Es que lo tenían guardado desde hace años. Exacto. ¿Cómo llegaste a ser esos personajes? Tú estabas conduciendo, tenías tu cosa de Sony, luego tuviste tus programas. ¿Qué momento quién te dijo tú vas a hacer eso? ¿Qué cosa de Sony? ¿O quién te vio? Con tu... Con tu estéreo. Ah, sí, sí. Es que era mentira lo que conté y por eso no me acordaba. No. ¿Cómo mentir en los medios? Básico para un periodista, por cierto. ¿Sabes qué? Sí, es cierto. Para algunos periodistas. ¿Cómo torcer la verdad? Para algunos periodistas. ¿Torcer? Ser periodista de todo. ¿Es tirar? De todo. No es mentira, pero se exagera. De espectáculos. De espectáculos luego se avientan unas que están... No hay, ojalá así fuera mi vida. Las preguntas que luego hacen los periodistas, con tu perdón, son muy feas. ¿De espectáculos? Sí, horribles. ¿Cómo pero? Que están saliendo del funeral y así de... ¿Y estás triste? ¿Qué se siente que salía muerto tu padre? Y es como... Sí. Yo vi una de... Híjole, pues ya voy a decir porque ni modo que diga que no me acuerdo. Aunque digan... No, no. ¿No se acuerdan cuando murió Vicente Fernández? Ajá. Que Flor Rubio, a uno de los hijos, le dijo... Un día muy emocionante. Un día muy emocionante, el pueblo despidiendo a tu papá. ¿Qué contestas a eso? Pues sí, de muchas emociones. Pues sí, heredé un chingo, ¿no? ¿Qué? Contesta. Ahí viene la serie. No tienes muy emociones. Pues se refería a la herencia. Se refería a muchas emociones, ¿no? Pero no, no. Por eso es que estoy animal. Pero yo ya escuché que... Por eso vayan a mi escuela. Yo ya escuché que la herencia, la herencia es una mala administración. Si tú estás dejando herencia, es que no administraste bien tu dinero. Te tienes que acabar todo tu dinero. Todo tu dinero. Todo. Todo eso. ¿Qué? ¿Dejárselo a otros vivos que se lo gasten en pendejadas yo? Claro. Claro. Trabajar para otra generación. ¿O entierrenme con él como faraón? Un compadre. Un compadre. Cumplió 65 años y dijo, me voy a ir con toda mi familia, mis nietos. ¿A Tel Aviv? ¿A dónde? A París. A París. Se fueron a París y dijeron, ah, pues aquí, no sé qué. Y le dijo el hijo, le dijo, el hijo mayor. Dijo, ay, este, gracias por el viaje, no sé qué. Le dijo, no, lo estamos pagando con tu herencia. Pues sí. Así le voy a acercar. Eso hay que hacer. Que se vayan olvidando. Que se vayan olvidando. Que se vayan haciendo su propia fortuna. Para eso los estoy enseñando a trabajar. Por supuesto, Clara. Eso sí es cierto. Cuando me hablan las niñas y qué haces, mamá, siempre les digo, aquí, gastándome tu herencia, por supuesto. Por supuesto. Si quieren dinero que trabajen. O que sean un marido rico, por supuesto. Desde que tiene dos meses el niño ya puede hacer comerciales. Claro, por supuesto. Un bebé Gerber. Hasta que cumple 18. ¿Pero ya no hay comerciales de los Gerber o sí? Es que ya no se puede explotar a los niños. No, ¿verdad? Ahora ya los hacen, los hacen con GPS. Ya no se pueden explotar a los niños como antes. El de Roger Rabbit. 18 horas grabando el bebé. Con el puro ahí. Sí. Juan Frese con el chavo del ocho, así lo hicieron. Ay, ¿viste esa cosa? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Va a ser película? ¿Va a ser serie o no se sabe qué va a ser? Era solo un comercial. Era un comercial. Era un comercial. No sé. De cómo revivir a tus muertos. Era un comercial. De cómo seguir explotando a tu papá a un muerto. Exacto. No es cierto. Todo el asunto. El Junior. Ya los animales tampoco lo puedes explotar. Eso está bien, Malena. No, porque ahora, es que a ver, ¿tú crees que un Lassie me iba a dar las mismas emociones? Un Lassie. El Lassie de la película. ¿Te gusta el perro Raza Lassie? El perro Raza Lassie. ¿Te gusta? Claro. Quiero un Lassie, mamá, un Lassie. ¿Y tú crees que una computadora te va a dar las mismas emociones que el animal? Claro que no. Avatar, ¿no tienen emociones? El Rey León. El Rey de la Selva. El Libro de la Selva. Todos los live actions caen mal, ¿no? Son terribles. Menos el de Aladino. El de Aladino estuvo muy bonito. Ay, no. Sí, pero bueno, usted sabe que a sus hijos no les tiene que dejar nada. Absolutamente nada. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mis hijos tampoco lo van a dejar nada. ¿Cuál era el tema inicial? El tema inicial es cuando la cosa se pone pelón. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de las pelonas. Ah, de las pelonas. Ay, bueno, una gran pelona. ¿Les gustan las pelonas? Sineiro Corner. Sineiro Corner. No vayas. Cuidado y me sacas ahorita una foto del papa y me la rompes en este programa porque te vetamos. Charlize Terón, muy guapa de pelona. Muy guapa de pelona también. Muy guapa de todos sus contactos. Es una mujer muy agradable. Germayoni, muy guapa de pelona. No está pelona. Germayoni, ¿cuánto está pelona? No sé. Se rapó, claro. Nunca se ha rapado. Bueno, se lo cortó muy poquito. Tiene pelo cortito como pixi. Vámonos. Ay, qué conectado. No se lo traen la misma pulsera, también piensan igual. Ay. Es la misma. Era dos por uno. Es la pulsera de la mitad. Ay. Me la presto. La tuya la dejé en el coche. Híjole. Ay, amiga. No. Te doy una. Te doy una, Rebeca. Igual, hija, te pones nada de lo mismo. Te doy una. A ver si no te pinta la mano. Ay, eso es como de... Ay, no te queda. Eso es como de genio prisionero. ¿Tú hablas bien inglés, hija? Of course. ¿También se aprende en tu escuela? Claro que sí. En mi escuela eso se aprende, está apareciendo todo, absolutamente todos los datos en pantalla. Desde el primer semestre ya sale mejor que Duolingo. Oh. Y también... Porque yo estoy tomando con Duolingo y no hay mucho progreso. Y también pones así como frases existenciales como en Duolingo. ¿Cuáles? De pronto te ponen ahí a que traduzcas al francés así como de que, qué difícil es a veces la vida. Ay, c'est très... ¿Sabes? O sea, como que te ponen... C'est très... La vi. La vi. La vi. No, realmente. Joaquín, pero lo entiendo. Es como yo el inglés. Yo el inglés no te lo masco, pero te lo entiendo. Sí. ¿Qué mascas tú? Bien. El español. Brothers. Ah, el castellano. ¿Qué masca? Los masca brothers. No. Son más cómicos, los conoces. Sí, los quiero mucho. De toda la vida. A Freddy lo quiero mucho. ¿Has estado en el Tenorio? No, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue en el Tenorio? Tiene dignidad. ¿Cómo para qué? He estado de público y quiero mucho a todos... Es decir, ya que... Qué valiente. Quiero mucho a todos los que salen ahí. Pero... Pero no, no he estado. No he estado. Deberías de estar... Si te invitaran, ellos tienen... No creo. No creo. No creo. La monja, ¿cómo se llama la...? La monja. Una temporada que no haga Marielena Saldaña. La única mujer que sale en esa obra de teatro. No, Maribel Guardia. Maribel. La última vez que la que vimos, solo salía Doña Inés. O sea, va cada año al Tenorio. Te digo que con Maribel es mejor y ahora está Maribel. Y ahí va. Y ahora ya no está Carmelita. Ya no está Carmelita. Ya no está Carmelita. Deberías de pedir una oportunidad, Marlena. Ay, toca puerta ahí en el... También le voy a las chivas. La nueva Carmelita. También, ¿ves? También le voy a las chivas. Deberías empezar a opinar de la vida de todo el mundo, Marlena. ¿No lo hace ya? No es lo que hace cada semana, Marlena. Ay, yo respeto mucho a todos tan bonitos. Aunque sean gays y todo. Aunque sean gays y todo. Ay, a ver, yo, yo, porque el otro día escuché esto. Tengo entendido que hay personas que cada quince días reciben un dinero. Sí. Que se le llama la quincena. Ah. Sí, sí. Y tengo entendido que hay veces que ese dinero no les alcanza. Y entonces se acaban el dinero antes y se pone la cosa muy pelona. Por eso... ¿Qué hacen ahí? No entiendo. Yo por eso tengo una... No entiendo. También va a aparecer en pantalla. También va a aparecer en pantalla. Un sistema piramidal. Si usted tiene un préstamo, yo le puedo dar un préstamo. Nada más necesito su identificación oficial. Y ya con eso... ¿Y cuánto interés? Porque los intereses están por los cielos. No consultamos el buró. No, no consultamos el buró. Porque es que hay mucha gente que está en el buró y dice, es que no me está prestando el banco. Yo te presto. Yo, Malena... Pero por algo no les presta el banco, Malena. La señora institución Malena te presto. Los intereses, pues bueno, esos... Imagínate cómo te va. Por los cielos. Imagínate cómo te va. Por los cielos. Y también hay gente que dice, como te presto, no tengo con qué pagar. Bueno, tienes casa, tienes coche, tienes papás. ¿Riñones? O sea, tomas los coches también en garantía. Pelos, uñas. Mira qué bonitas tus córneas. Mira tus córneas. Mira ese riñón, qué bien funciona. Mira qué bonito. Cuánta agua filtra. Entonces usted no se preocupe, usted va a tener con qué pagar. ¿Qué más quieres decir? Yadira, ya te... Perdona. Yadira. La Yadira. Y empieza con Yadira. Ajá, Yadira. No me parezco. Sí te parezco. Son muy guapas las dos, son muy guapas las dos. Pero, ¿sierto que somos distintas? Ella es guapísima. Sí, tú no estás casada con alguien que está en la cárcel. Que sepamos. Pero sí está casada con alguien que está en una prisión. Se los dejo de tarea. Son rumores. Son rumores. Él está en Grecia disfrutando de sus amigochos. Así que muy apreciado. Claro. ¡Qué padre! Se le está pasando súper. Es que es verano. Y comparten cuarto y todo, ¿no? Sí, claro. Porque es que es un Airbnb. Ellos van a la iglesia del Thompson. ¿Quién está de moda que todos los chavos usen tan hijita? ¿Cómo antes? En los setentas era así. Sí. Y que así cruzaban de lepán. No, 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 no. Ay, sí. Pero tú la pasas muy bien con tu esposo. Ay, sí somos muy amigos y jugamos juegos de mesa todos los fines de semana. ¡Qué padre! Es muy lindo. Hay que tener cosas en común. Sí, claro. Que les guste lo mismo. Lo mismo. Por ejemplo, ¿verdad? Es encantado. Muy bien. Los juegos de mesa, sí. Cuando tú vas a hacerte, que tienes una entrevista, que tú tienes una alfombra roja, algo importante, y vas a hacerte un chemical peel o te vas a hacer algo en la cara y te la dejan horrenda. ¿Qué haces? Despellejada. Te pone pelona porque tienes que ir, no puedes cancelar. Pues no, pero te pones un chingo de cosas. De maquillaje y así. Maquillaje. Y te tapan. Yo tengo... No, luego he sabido que se tapan hasta barba con maquillaje, inclusive. Es que... Pero tiene que ser una cobertura altísima porque... Altísima cobertura. Tiene que ser gente súper talentosa. O sea, la barba que está hasta acá... No, no. Verdaderos artistas. Artistas, sí. Picasso. Picasso. Exacto. Estamos muy conectadas. Qué bárbaras. Y eso que no tienen pulsera igual. Ajá. Pero sí, no te tocó. Oye, pero ¿cuál es la situación más difícil en la que has tenido que sobresales? Ay, sí. Sacar el cobre, como dices. Pues en la vida. La más perdona. En la vida en general. Este... Ay, es que... ¿Qué tal con esas preguntas que son muy profundas? Muy profundas, sí. ¿Ves? De Duolingo. No. Y dilo en francés. Exacto. Te la cambio. Otra pregunta. Cámbiamela, cámbiamela. Estamos preparando para cuando vayas con Jordi y tengas que llorar. Y confíese un asesinato y Jordi no se dé cuenta. No le digo, pero lo amabas. Y entonces le disparé a cuatro. ¡Órale! Y entonces me tiro en mi candidatura. No manches, ¿en serio? Besos a Jordi. Besos, Jordi. Jordi, ven al programa. Jordi, ven al programa o invítanos al tuyo. Es un tipazo. Es un tipazo. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Debería sacar uno nuevo de, para nosotros las señoras que no sabemos qué duele, ¿con qué? Con la menopausia. ¿Qué duele con la menopausia? ¿Qué duele con la menopausia? Porque ¿quién mejor para hablarte de eso? No, no, no. Estamos regalando muchas ideas. Ay, se ha empezado a cobrar, porque luego Televisa está vendiendo esto. Hay que dar un pulso en mi escuela. Ah, no, mi amor. Eso y la gente aquí te lo puede decir. En este programa se dicen cosas que luego van y se roban y al rato las estás viendo en la televisión. Así es. Yo el otro día agarré una cosa de ustedes. ¿Qué? Pero, pero, es que a ver. Ay, con razón no la encontrabas. No. Exacto. Una joyita. La pulsera, mi pulsera de la lista. Te la devolví. Ya te la devolví. No, porque esta cosa que, cosas que puedes decir en tal y en tal. Ah. El otro día, yo lo dije al aire. De hecho. Pero les di crédito. Es que es muy bonito ejercicio. Tenemos una dinámica antes de despedirnos. Vamos a... Ay, ¿a poco ya nos vamos a despedir? Pero si solo llevamos dos horas. Vamos a tener esta dinámica. Si quieres ya me voy mal. Y es cosas que no le debes decir a los recién casados. Ah. Ay, ¿para cuándo? Los niños. Mi más sentido pésamo. Ah, exacto. ¿Por qué lo hiciste? No sabes lo que te espera. Y eso sí se ha dicho, eh. No sabes lo que te espera. No, que te preguntan. ¿Y estás feliz? Sí. Uy, qué bueno. Porque bien. O sea, empezar a convivir. Uy, no. Disfruta porque esto va a ser el mejor momento. O sea, a partir de aquí todo va a parar. Exacto. ¿Y cómo le van a hacer con su novia? ¿Qué? Claro. O que te digan como de... Usted nada más se casó con mi papá por su dinero. A eso no se le debe decir algo. No. No te gusta que digan verdades. Con mi abuelo. Con mi abuelo. La verdad es de pésimo gusto decir la verdad. La gente bien miente. Siempre. Es que hay muchas veces que... Y bien. Y bien. Por cierto, si no hay clases de economía, yo puedo dar clases de economía en tu escuela. Ah, es economista. Soy contadora pública economista. Arrastras bien el lápiz. Uy. Está bien. Puedes dar un semestre. Y ahorita hay que estar actualizada. Yo estoy muy actualizada con el SAT. A ver, Malena, explíquenos, por favor. Es que ahorita está bien difícil el SAT. Está imposible. Si me están viendo, dejen de mandarme mails. Me asusto mucho. Vamos por ti. Y decídanse. Van a estar pidiendo la cosa esa o no. Ya no. Son las empresas. Es el SAT. Fue la culpa de la gente. Ahora resulta. Me encanta eso. Nosotros no pedimos la constancia. Es como. Ya señora Buenrostro también usted juega con nosotros. Seguro ve las mamás presentando. Me encanta la constancia. Me encanta la constancia. Me encanta la constancia que es como, eh, ¿tienes la constancia de situación fiscal? Sí. Eh, no. No la tengo. ¿A quién se la pido? A mí. Ok, toma. Pero luego dicen que no, que no la pidieron, que el pedo fueron los de recursos humanos. Sí, fueron los dos. Siempre el problema son recursos humanos. Ya sabemos cómo son. La verdad, sí. Por eso no nos han pagado aquí. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa peor que luego te piden los que te van a pagar. ¿Qué te piden? La opinión. Ay, la opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento. ¿Por qué le dan tanto a la opinión? Ya, ¿qué les importa si es positiva o negativa? Muy fácil. Yo le dije a mi, yo me le dije a mi cuñada. Escríbeme una opinión, ¿qué opinas de mí? Porque ella siempre me ha tenido en un buen concepto. En opinión positiva. Eso deberían de pedir para empezar a salir con alguien. Dejen ustedes en el SAT. Es como cuando también me dice la gente que trabaja, antes de que te den el empleo, le llaman a gente cercana a ti para ver si te tienen que dar el empleo. Las referencias. Las referencias. Las referencias. Eso deberán de aplicar también antes de salir con nadie. No, no, no. Pero a quién le llamas y no sacas el contacto. No, no está bien así, está bien. No. Por eso está el Instagram. Y Rose está como loca. Exacto. Tú de ahí puedes saber toda la línea. Por eso hay que borrar siempre todo. Nueva relación, nuevo Instagram. Exacto. No es cierto. Es broma. No es cierto. Focos rojos. Exacto. Focos rojos. Ay, pero hay pasado que está bien eliminar. Es como Yu, como la serie de Netflix, que es un acosador loco. Saludos a tu amigo, por cierto. Es que no puedo parar porque yo empecé. Es como en la taquimecanografía. Taquimecanografía. Yo era muy bueno. Se te ve, se te ve. 170 mil palabras por minuto. Ay, rápida con la mano. Esa es la taquimecanografía, la taquimecanografía es escrita. Esa es taquigrafía nada más. Taquimecanografía es de los taquitos. Es cuando escribes comiendo taquis. Oh, usando los taquis. Exacto. Y yo haciendo signos ahí raros. Uñas de taquis. Exacto. También estudié para hacer esos chistes. Eres muy chistosa. ¿Verdad que sí? Pero eres comediante. Es estandopera. Es estandopera. Y tú eres el diablito. ¿Tú quién eres? Ya deja de fumar. Estuvo fumando en un lugar cerrado toda la noche hasta las 5 de la mañana. Es que yo te iba a decir, estuvo con Adela y es como insiste la señora. Fumadora. Ay. Dale una fumada. Si no la han visto vayan corriendo a la saga a ver. Sí vayan. La de dos horas y media que tuvimos con Adela. Estuvo fantástico. ¿Ya se estaban haciendo pipí, amiga? No, la verdad. ¿No? No. Estaban tomando. Tú muy decente. Tome, tome. Malena, tú la verdad. Yo llevaba la mitad de un caballito que estaba muy rico. Y venía una mano y me daba más. Ahí tenemos abundancia. Mucha abundancia. En la saga hay abundancia. Y aquí no, mira. Llevo mi pitaza sin rellenar. Aquí ya nos quedan cuatro fresas. Estos son falsos, mira. Y ni vaso tiene la señorita. Acolchonaditos, pero falsos. Falsos. Mira, llévatelo. Está bien bonito. Llévate este, Paola, para la casa. Oye, no me los manosees, que son los mismos para todos. Llévatelo para la casa, que se vea que hay comida, aunque sea de mentirita. Exacto, Malena. ¿Qué es eso? Es que no te puedes comer. Es que no te puedes comer. El huesito de la fruta. No te puedes comer el de este. Esa es la fibra. Cómete el rabito, cómete el rabito. No se come el rabo. No se come el rabo. Cada quien. Eso se una para plantar. Si se quiere comer el rabo, que se lo coma la señora. Cosas que se dicen en la jardinería y en el amor. Cómete el rabo. Plantamelo bien. No te comas el rabo. No te comas el rabo. Siembrame tu semilla. Riegame. Riegame. O no la riegues. O no la riegues. O no la riegues, claro. Ya le toca una podadita. Ay, fin de intro y con eso nos vamos. Está muy seca. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a Maka que estuvo aquí. Ay, muchas gracias a ustedes. Es tu casa cuando quieras. Es un sueño completo. Ay, gracias por enseñarle el video a Adela. Recuerde, recuerde escribirnos en los comentarios. Es muy importante compartir. Suscribirnos. Darle like, suscribirse y meterse a nuestro canal de Patreon. Y seguir a Maka en sus redes. ¿Cuáles son tus redes? Maka y un bajo online. Están apareciendo en pantalla también. Junto con la dirección de mi instituto. Recuerde meterse a su clase también. Exacto. ¿Y cuándo estás offline? Instituto Maka. ¿Cuándo estás offline? Nunca. Ya tienes jingle. ¡Nunca! Estoy offline. Instituto Maka. Grita, canta Instituto Maka. Instituto Maka. Ya ahí. Ya ahí. Yo vengo preparada. Cancioncita. Tengo mi cantante. Es que es bueno. Es muy útil eso. Tener cantante así de... Oye, ¿no es fantástico, por ejemplo, eso cuando se bañan o cuando ella se está bañando y tú estás arreglando? Que está cantando ahí en la regadera tu propio concierto, tu concierto personal. Es fantástico que se esté bañando y que una pueda ver. ¡Ay, mujer! ¡Ay, sí cantan! ¡Mejor! ¡Pero escuchar el concierto! Porque bueno, no sé ustedes, pero yo, gran cantante, no de cámara, de baño, de regadera y así. Me encanta. ¡Uy! Unos conciertos que doy. ¡Qué barbaridad! ¡Pobres vecinos! Bueno, nosotras somos... Por eso no tengo. Yo soy Jan. Yo soy Malena. Yo soy Rebeca. Yo soy Maka. ¡Y juntas somos Amigas! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Podríamos ser pelonas famosas. Maka, Sinead O'Connor, Salinas de Gortari. ¡Jayna Pinker! ¡Tú serías totalmente salida! ¡Jayna Pinker! ¡Jayna Pinker! ¡Jayna Pinker! La... ¡Jayna Pinker! ¡Jayna Pinker! ¡Jayna Pinker! ¡Y no sean malinchistas! ¡Cintia Clifford! ¡Cintia Clifford! ¡Cintia Clifford! ¡Britney! ¡Somos Cintia Clifford! ¡Demimor! ¡Britney Spears! ¡Britney Spears! ¡Britney Spears! Y... ¿Que sabían que... Ah no, ya se acabó, ¿verdad? Pero dile, mi amor. Es que Cintia Clipbo cuando grabó esa escena, estaban en Florencia, me lo contó ella, fíjense, estaban en Florencia y estaban grabando y no tenían permiso para grabar, entonces tenía que quedar en una toma la rapada, entonces fue como rápido, rápido y Carla Estrada, en chinga, en chinga Cintia, y entonces en una toma quedó y se rapó, en una sola porque no tenían el permiso de la delegación en Florencia. Así que ya vámonos, estamos en Parque Delta y van a llegar los de seguridad. Mami, desmántalos aquí. Bueno, bye, era un breve viaje. Bienvenidos a la clase de respiración de la señora institución Malena. Vamos a comenzar, muchas veces nosotras no sabemos ni por dónde respirar, tenemos aquí un órgano que se llama nariz. Nariz, nariz que está compuesto por dos orificios llamados esporas, no, esporas no, se llaman narinas. Narinas, como Dugnarinas. Bueno, no importa. Nos vamos a tapar una narina y vamos a succionar como si estuviera respirando profundamente, solo por un lado. Como si le estuvieran haciendo la prueba de respira, luego por la otra y luego las dos. Sostenga por cinco minutos. Hay veces que usted no sabe si usted ya tuvo COVID o no, le vamos a decir cómo saber si ya tuvo. Respire profundamente. Aguante la respiración por cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto no le va a decir si usted ya tuvo COVID o no, simplemente lo hicimos para ver si usted aguantaba cinco segundos la respiración. Ahora tóquese las costillas. Dese costillitas. Y sienta cómo se inflan sus pulmones. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Saca el foie. No mucho. Y bueno, esta es la primera clase de respiración de la señora institución Malena. Por favor, deposítenme 50 mil pesos entre todos, entre todos los que vieron esta clase. Les toca como de a mil quinientos pesos cada quien, según los cálculos. Les dejo aquí mis datos de bancarios de tarjeta Banamex, que bueno, también es un banco que estoy tratando de comprar. Así es que muchas gracias por unirse en la clase. Yo soy la maestra, profesora, institución Malena Ramírez. Gracias.